Hola amigos del Volei, hola amigos de la cocina del Volei, con un invitado especial en este podcast número 6. Gustavo, no sé si lo querés presentar vos, que vamos a la cepa que elegí yo, ¿cómo querés hacer? Yo estoy un poco desorientado, para mí no es muy claro el tipo de cepa del invitado de hoy, a ver si vos tenés algo que me pueda ayudar, yo estoy medio desorientado. Mirá, yo tengo un ayudante enólogo que me dijo que puede ser un Bonarda, te voy a explicar por qué el Bonarda. El Bonarda al principio se usaba, que estuviera haciendo el paralelismo, el Bonarda empezó como combinación de otros vinos. Este señor agarró una papa caliente en otro lugar, por lo cual calza. Después se fue, de a poco independizando el Bonarda, empezó a surgir como un vino, un varietal solo, también calza, y hoy según enólogos franceses es de las mejores cepas del mundo. No sé si coincidirá bien. Ni hablar, es más Bonarda imposible. Encima, pega porque Bonarda suena con Buenardo, y el tipo es más Buenardo de los más Buenardo que yo he conocido a lo largo de la historia. Serio. Duro a la hora de entrenar, pero en la zona de la mesa, que es lo que nos gusta. Nosotros afuera de la cancha, en la cancha no la tocamos ni boba, pero afuera de la cancha nos gusta mucho la charla, y vos sos Buenardo Buenardo para la charla. Bienvenido a la cocina del gole, al señor entrenador, donde ya se convirtió en Argentina, que es multicampeón. Gracias por unirte a este chamuyo de pandemia, como le decimos nosotros, a compartir un poquito de lo más rico que tiene el gole, que es esa historia compartida, la historia oral, que nos va uniendo de generación en generación. Bueno, un gustazo enorme reencontrarme con ustedes, ¿no? La verdad que muy contento y cada vez me sorprenden más. Cuando yo los conocía jóvenes, no sabían tanto de vinos y ahora saben una enormidad de esto. Yo todavía sigo en pañales, ¿no? Tratando de aprender y de disfrutarlo el vino. ¿Sabés lo que pasa, Marcelo? Que todo el tiempo que ustedes les dedican a entrenar, a trabajar para ser mejores, nosotros los dedicamos a tomar vino. Y entonces, bueno, ahí están ustedes ganando títulos, sumando, mejorando, creciendo, y nosotros lo único que nos crece es la panza. Pero bueno, es una forma también de transitar el camino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás transitando estos tiempos complicados para todos? Sí, tratando de hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? No es fácil, no es fácil para nadie, ¿no? Estamos todos de distintas formas sufriendo esto, ¿no? Pero bueno, en mi casa, con mi familia, por suerte, me pude venir justo antes que, en el día que empezó la cuarentena, llegué a Buenos Aires y acá pasándola en familia. Menos mal que no me quedé soltando. Pasándola en familia y bueno, y trabajando bastante, otro tipo de trabajo, pero trabajando mucho en planificación, en tratar de mantener tanto la tropa de la selección argentina como la tropa brasileña en la mejor forma posible. El otro día charlábamos con Guille Falasca, les mandamos tus saludos, nos mandó saludos para vos, y hablaba que eran buenos tiempos para aprovechar para ese crecimiento que no se ve, que es el intercambio y que, por suerte, todavía entre los entrenadores de volei se sigue alimentando, ¿no?, participando en charlas con otros entrenadores, en foros, hay bastante de eso. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, seguimos hablando, seguimos comunicándonos entre nosotros, pero sí, intercambiamos opiniones. Hay cosas muy buenas, este es el tema del streaming apareció para quedarse, me parece, ¿no?, para cursos, para charlas a distancia, me parece que nos acerca un poco más. La gente del deporte nos gusta más el contacto, ¿no?, de estar en el día a día, hoy en el argentino todavía más, pero esto me parece que para transmitir información es una cosa muy buena, ¿no?, comunicarme con colegas y también es una forma de poder estar informado de lo último y poder allornarse. Estos tres meses fueron muy buenos para eso. Otra cosa que fue importante para mí fue poder, al no estar en la cancha, me pude comunicar con todo el país, ¿no?, y hablar con los entrenadores de todo el país y de todas las regiones, ¿no?, y más o menos mostrarles el trabajo que hacíamos en la selección y lo que pretendíamos. Marce, estás contando que ahora estás hablando con todas las federaciones, todo tu cuerpo técnico están teniendo charlas, que es muy bueno para contarles tu proyecto, y nos remontamos al 2004, 2005, ahí cuando te fuiste. ¿Cómo notaste la diferencia esa que había entre Argentina y el mundo en ese momento y ahora? Mirá, en ese momento creo que estaba una liga argentina en ascenso, mucha cantidad de jugadores, sí, noté, y en lo que es en mi persona, traté de seguir creciendo, vi que acá en Argentina tenía un techo, un límite, entonces traté, traté de cambiar, ¿no?, fue un momento que si me decís en lo económico, apenas me fui, fue cambiar figuritas, ¿no?, porque ganaba lo mismo en los primeros años en España, ganaba lo mismo que en Argentina, ¿no?, pero vi que ahí podía seguir creciendo, bueno, y bueno, se me fueron dando las cosas y crecí, ¿no?, crecí, pude aprender mucho en el voleibol europeo, tuve la suerte de participar en varias competencias internacionales, tuve la suerte de estar en la selección española, lo que me hizo crecer también mucho, y después el voleibol brasileño. Ahora me encuentro con un país que, con un deporte que no escapa de lo que es el país, ¿no?, de lo que es el país, hay un gran éxodo de jugadores al exterior, cada uno buscando su futuro, buscando su camino, y bueno, tratando de colaborar y tratar de dar la experiencia que uno acumuló durante 15 años afuera, ¿no?, me parece que pasa por ahí, tratar de transmitir, que me llegó la hora de transmitir mi experiencia, y ver cómo puedo ayudar desde mi punto, desde mi lugar, cómo puedo ayudar al voleibol argentino, ¿no?, pero diferencias hay, me parece que en esa época había más cantidad de jugadores, ahora los jugadores están faltando, lo que dice que tenemos que replantear nuestros torneos y replantear nuestro trabajo. Ya vamos a meternos a fondo con el tema de cómo ves vos el desarrollo para los jugadores, y por qué estás en algún punto tan preocupado por esta falta de jugadores, pero ahí cuando hacías el recorrido, digo, ¿cuándo empezaste a meterte en la cocina? ¿Cuándo, o si en algún momento te metiste en la cocina, o tenés ahí algún secreto de alguien que te está cocinando por detrás, mientras vos te vas a entrenar? No, la verdad que la cocina la hago porque me gusta, cuando estoy acá en casa con mi señora, me cocina siempre ella, sí, yo hago los asados, o me preparo alguna receta en especial que me guste, que me guste, ¿no? Alguna cosa un poco más sofisticada que no comemos todos los días, o comemos diariamente. Cuando estoy en Brasil y estoy solo, me hago el mínimo que se hacen todos, pero la cocina es linda, a mí me divierte cocinar algunas cositas muy de vez en cuando, sí, cosas especiales. A ver, vamos con la receta con la que Marcelo Méndez va a conquistar al mundo del gole. ¿Cuál es la especialidad Méndez en la cocina? La especialidad, la hice cuatro veces y me salieron las cuatro veces bien, o sea que ya me parece que está comprobado, como la estadística. Está, un caballito de batalla. 100% no sale de la cancha ese jugador. No, olvidate, a recibir todas las pelotas. Me gustó el lomo al champiñón. A ver. Lomo al champiñón. Bueno, te compras el lomo, vas al garnicero, al supermercado, te compras el lomo, le sacás la grasa, lo desgrasás bien. Lo desgrasás bien y lo cortás en trozos, de dos centímetros más o menos, dos dedos, no cortás. Y lo tenés eso ahí, lo tenés eso ahí preparado. Lo tenés eso ahí preparado. Comprás panceta también, comprás panceta también, así en feta, y envolvés el lomo. Le clavás dos escarbadientes y lo dejás envuelto ahí. Preparaste eso, lo dejás ahí al lado, lo dejás ahí en un lugar y ya vas para el otro lado. Agarrás una sartén, la pones arriba del fuego, la pones arriba del fuego, le pones manteca, te pones un pan de manteca ahí arriba, la dejás que se derrita, que se derrita la manteca y le empezás a meter algunos condimentos, romero, ajo, un poco de pimentón, y dejás esa manteca ahí preparada. Una vez que tenés eso más o menos hecho, agarrás los pedazos de lomo y los untás con esa manteca, los untás con esa manteca y los guardás un tiempito en la heladera, unas tres, cuatro horas en la heladera para que agarre ese gustito de manteca, ese gustito de manteca. Terminás ese proceso, prendés la parrilla, prendés la parrilla, lo hacés el lomo de champiñón, pero me le metés parrilla también ahí. Hacés la panceta, agarrás una, agarrás, tenés otro pedacito de panceta cortado en trozos, lo metés en el fuego, ese trozo de manteca, con la misma salsa que te había quedado de la manteca que habías preparado, en vez de usar aceite con eso, la freís ahí, le echás un poco de cebolla de verdeo, le echás un poquito de cebolla morada y después le echás los champiñones, le das unas vueltitas a eso y para reducir eso, le metés vino blanco, le metés vino blanco y ahí ya empieza a tomar forma la cosa, tenés preparado la carne por un lado y tenés esto por otro lado. Ahí le metés los champiñones, después si tenés algunos champiñones secos, le metés un poco de whisky y lo metés ahí adentro también, seguís revolviendo un poco y ahí te queda preparada la salsa. Agarrás la parrilla, que ya la tenés calentita, metés y le das un poquito a la carne, sacás la carne de heladera que venía con manteca y le pones, como se dice, la carne, le das un par de vueltitas en la parrilla, la sellás, es así la palabra. Correcto, la sese. Sella la carne. Una vez sellada la carne ahí, la meto en la sartén donde tenía preparado todo, donde tenía preparado todo, un poco de crema, un poco de pimentón, le das la última cocinada y te queda... Escúchame, no entrenamos, a la tarde no entrenamos, si lo almorzamos, eso a la tarde no entrenamos, ni de casualidad. No, esto es para domingo al mediodía y no tenés entrenamiento. Eso es para comer el primer día de carnaval y pegarle tres días de sed. Con un buen vino tinto que ustedes van a elegir, que son especialistas, queda fantástico. Listo, hombre, hombre, excelente, gran plato. Bueno, lindo plato. Dale, sí, Diego, dale. Y reuniones de cuerpo técnico del SADA, ¿quién es el chef? El chef, el preparador físico, generalmente nos reunimos y hacemos asado, no hacemos asado, ellos lo llaman churrasco, ¿viste? A mí no me gusta mucho, pero ya los estoy acostumbrando un poquito, porque ellos agarran, meten la carne, la queman, la queman la carne, la queman, la queman y te la cortan como en jamón, te la cortan como jamón y vos tenés que ir agarrando con la mano los pedacitos, ¿viste? Carne cieca, horrible, muy salada, ¿viste? Entonces los voy acostumbrando a algún bife de chorizo, alguna cosa más potable, que más nos gusta a nosotros, ¿viste? Alguna entraña, que allá se llama fralda, ¿viste? Entonces le damos ahí y van aprendiendo y les va gustando, la carne argentina la adoran. Y en la selección no tuviste que enseñar nada, ya tenés todas las funciones determinadas. En la selección sí, tenemos un preparador físico que es parrillero viejo, sí, Fede Baroni, Fede Azul, imagina que la tiene clara, la gente del interior la tiene muy clara con la parrilla, pero no tuvimos muchas oportunidades, ¿no? Este año, bueno, por el coronavirus y el año pasado tuvimos 400.000 viajes un amasijo para el año pasado. Sí, va a ser igual, si Dios quiere, va a ser igual que el año que viene, ¿no? El año que viene va a ser un amasijo también, ¿no? Si se da todo como se tiene que dar, vamos a tener una competencia terrible, vamos a jugar y ver todo el tiempo. Me acuerdo que en el último en Japón lo llamaba Horacio, ya no podía más, ¿sí? Está bien que es el más viejito y el que peor físicamente está, pero no podía más. Sí, pero es Guerrero, Horacio Guerrero, Horacito, Horacito va al frente, se bancó una muy difícil, ¿no? Jugó, aparte de los problemas que tuvo, ¿no? Pero bueno, jugó el Panamericano en Perú, se tomó un avión y fue para China directo, estaba firme al pie del cañón y se bancó el Preolímpico, una cosa fantástica, no es para muchos, por favor. Gran cuerpo el Pérez. Bueno, entonces, yo al tema que nos tenía antes, porque por ahí nosotros ya estamos medio pasados para arrancar, pero, ¿y a dónde vamos a buscar jugadores? ¿Y a dónde vamos a buscar jugadores? Y yo pienso que tenemos que empezar de nuevo en algunas cosas, ¿sí? Diseñamos un plan de, había un plan de la Secretaría de Deportes, ¿sí? Que, que ahora está a cargo de selecciones nacionales, ¿no? Ese plan de, es un plan de captación, es un plan de captación, ¿no? Que se va a hacer en todo el país, que ya empezó, ¿sí? Ya empezó, dentro de las posibilidades que tenemos con esta, con este coronavirus, empezó el plan, ¿sí? Es un plan ambicioso, ¿no? Tenemos un head coach, ¿sí? Después dos coordinadores por rama, un coordinador por rama, uno en la masculina, otro femenina, y ocho captadores en todas las regiones del país, ¿sí? Y ocho captadores en todas las regiones del país. De ahí, también tenemos 64 escuelitas que dependen de, de este proyecto, de estos ocho captadores. O sea, que el plan es ambicioso y lo estamos poniendo en marcha de la menor, de la mejor forma, de la mejor forma posible, tratando de, en el masculino, buscar talento, buscar jugadores altos, jugadores que puedan acercarse más al biotipo internacional. Primero, captar una masa grande de jugadores y después acercar jugadores que se, que se parezcan más a los jugadores que juegan internacional, internacionalmente, ¿no? Estamos, eso por un lado y después creo que tenemos que reformular el torneo en nuestras ligas, ¿no? De la mejor forma posible sin que ninguno pierda sus objetivos, los clubes grandes jugarán por borsa. Grandes, pero tenemos que pensar en el desarrollo del vóley nuevamente, ¿no? Que fueron, no sé si en Francia, ya son como 23 jugadores que tenemos en Francia, más otros que se fueron a España, Alemania, los que están en Brasil, Italia, Polonia, tenemos un éxodo muy grande de jugadores de los cuales vamos a tener que hacer un torneo que nos permita, ¿sí? Que nos permite, aparte de cada club, cumplir su objetivo de desarrollar goles, ¿no? Es un desafío, va a estar lindo. Vos digo, ¿cómo lo ves? Por ahí tenés un poco más de panorama hacia el interior del país y no podés aportar otra mirada o otra mirada que sube. No, el mayor problema es como dice Marcelo, porque aparte no se pagan malos contratos, el mayor problema es la inflación y la inestabilidad que tienen los equipos acá en Argentina. en Brasil se fueron equipos, en Francia se fueron equipos, en Alemania se fueron equipos, pero acá el año pasado tuvimos nueve equipos de los cuales tres tuvieron problemas de cobro. Entonces el jugador obviamente se va a ir para tratar de asegurar su futuro. Entonces contra eso no podés hacer nada y como dice Marcelo hay que volver a empezar y uno de los secretos es ampliar la base. Cuando vos te pones a ver más de doce, catorce equipos no podés armar en Argentina de jugadores. Entonces hay algo que si me decís qué se está haciendo mal no lo sé, pero hay algo que no le estamos haciendo bien. Para eso está Méndez. No, yo creo que no es fácil y no sé si es culpa de alguien o de nadie pero me parece que tenemos que dar una mirada para atrás de nuevo. Tenemos que tratar de que se reactiven de nuevo los clubes formadores los clubes de antes un River que siga sacando jugadores un Jeva un Ferro un Vélez cada cual tiene una situación distinta y promover torneos donde los jóvenes tengan participación donde los jóvenes tengan participación. Seguramente que desde Selección vamos a aportar todo lo que necesiten. Yo ya me ofrecía a todas las unidades a todas las regiones para hacer charlas para hacer capacitaciones el cuerpo técnico también está haciendo charlas capacitaciones con los captadores de los cableantes para poder transmitir lo que pensamos del volei lo que necesitamos para el volei pero bueno me parece que es un trabajo un trabajo en conjunto que desde arriba tenemos que tratar de dar alguna línea de trabajo y me parece que tiene que ser un plan un plan nacional donde se junten las partes se junte la federación argentina de volei donde se junte la asociación de clubes para hacer un torneo un torneo mejor sabemos que la realidad es complicada no sabemos cuándo vamos a empezar este año este año habrá un torneo de emergencia me imagino hecho de la mejor forma posible pero va a ser un torneo de emergencia y después bueno seguir trabajando en hacer creer jugadores para mantener el movimiento en lo más alto me parece que pasa por ahí la cosa dos preguntas una estás pensando en alguna especie de torneos regionales para las jóvenes promesas que después puedan abastecer a la liga y la segunda ¿hay algo para aprender de alguna liga como por ejemplo si me ocurre la liga de básquet que también tiene su propio problema o realmente hay que inventar todo de nuevo? No, no me parece que hay ejemplos que se pueden copiar la liga federal de básquet me parece que es un buen ejemplo lo que pasa es que estamos en una crisis tal que no sé cuántos equipos van a participar también en la Superliga por lo que escuché los dos equipos sanjuaninos que quieren que quieren participar que están más firmes está el club Ciudad de Buenos Aires pero los demás son todos son todas incógnitas para mí tenemos que tratar de hacer un torneo más federal primero tratar de jugar en las federaciones que se puedan dentro de las federaciones después tratar de regionalizar para después hacer una liga una liga un poco más corta pero me parece que el proceso el proceso es ese copiar un poco el básquet copiar un poco el torneo del ATP un tipo y adaptarlo y adaptarlo a nuestro país me parece que en este momento va a pasar por eso estamos en un estado de emergencia que no sabemos cuándo van a empezar las actividades en los clubes pero en cuanto se empieza me parece que tenemos que adaptarlo de esa forma regionalizar primero en forma de federación después regionalizar dos o tres federaciones y después ir a un torneo que creo que este año va a ser más corto pero nacional fuiste a España fuiste a Brasil ¿dónde comiste mejor? en España se come muy bien Brasil se come bien pero en España es un salto de calidad grande si en mi peso los vinos españoles los vinos españoles Rivera del Duero todas esas cosas y después los jamones los queso tienen las tortillas la verdad que España y las tapas de tapas es lo más lindo que hay es lo más lindo que hay ir de tapas ir de bar a bar a probar alguna cosa distinta ahí cuando cuando hiciste selección estabas en Palencia ¿no? o sea que ahí te podías estabas a un tiro de Galicia también los Mariscos no, no la selección estuve en Barcelona ah mirá vos no estaba todavía el centro de rendimiento claro pero estaba pero estaba con los chiquitos con los juveniles y con los menores ahí estaba mal donado de entrenador cuando yo estaba tampoco tampoco se come mal en Barcelona pero te iba a decir ahí estaba Santilo de Galicia de Galicia la zona de Vivo pulpo no la pasé la verdad que todo lo que es todo lo que es España España Francia Francia Italia se come o la comida que a mí me gusta en Brasil como comes cosas fricas hay mucha comida internacional pero lo que es lo que es España lo que es España no lo cambio por nada comprarte un jamón en tu casa que es una cosa accesible y empezar a cortar vos el jamón es una cosa una cosa una cosa de locos Marte y bueno estás establecido en un lugar vas conociendo la comida y está mucho mejor lo que muchos jugadores cuerpos técnicos sufren es cuando empiezan a viajar porque empiezan a comer diferentes sabores con los usos horarios las costumbres donde sufriste más la comida sin lugar a dudas si China sin lugar a dudas China y Corea y Corea la verdad que me costó mucho yo no yo no tengo muchos problemas para la comida pero para los atletas es complicado es complicado cuando fuimos a jugar el 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 periolímpico en China en el tema de alimentarlos se alimentaban solo a pasta comían la pasta sin condimentos sin nada es el me parece que a mí que es el lugar más difícil después Japón es muy bueno también te adaptas te adaptas bárbaro después tuve algunos problemas en Corea cuando viajé con la selección española con la selección española que se presentaban que se presentaban el cerebro de mono algunas cositas así que medio no estamos acostumbrados a comer esas cosas esas cositas no estamos acostumbrados pero después en las otras partes del mundo uno se adapta se adapta se adapta muy bien se adapta muy bien y hay lugares que se comen más en los tres países que te dije antes Italia Francia y España para mí están al frente de todos de todos te voy a robar una pregunta Diego que me gustó mucho que hizo el otro día te armás un menú puede ser el lomo a champiñones o alguna otra receta Marcelo Mendes y te permiten invitar dos comensales con los que te gustaría desandar cosas que te faltan que te faltan a vos o que quisieras asumar sean en lo personal en lo emocional o en lo profesional como entrenador de voleía que dos personas invitan difícil pero bueno yo creo yo creo que invitaría bueno mi familia está siempre presente pero invitaría invitaría Horacio y Leo y si pudiera que esté mi viejo de nuevo y comer con mi viejo un asadito sería fantástico sería fantástico compartir agradecerle agradecerle todo lo que me dio todo lo que me enseñó todo lo que me dio la misión de la vida que dio esas cosas un amigo y bueno mi viejo mi viejo me gustaría me gustaría tenerlo un poquito más un poquito más son dos cosas amigos entrañables y tener y tener también a la familia a la familia a la que estuvieron siempre al lado tuyo incondicionalmente ¿no? sin buscar nada nada extra ¿no? no está bueno porque en algún punto capaz yo te acompaño en esa me encantaría bajarlo de donde esté y sentarlo a la mesa pero tener la suerte de poder compartir un montón con tu hijo además digamos ser entrenador de una selección y que tu hijo dé la talla para participar en ese equipo es como ya te está regalando un montón la vida que bueno la vida la vida me regaló muchas cosas el vole la vida mi trabajo me regalaron cosas hermosas cosas hermosas mis hijos nacieron en el vole y juegan al vole la pasión de ellos viste que tratan de llevarla llevarla lo mejor posible compartir este año el 2019 compartir la cancha con mi hijo los entrenamientos con mi hijo fue una cosa una cosa fantástica una presión para él terrible siempre demostrar porque es el hijo del entrenador uno también se pone presión pero él tener que demostrar todos los días que es el hijo de Marcelo y que está por algo ahí que no se lo regalaron que hay muchos jugadores iguales y que otros se quedaron afuera me parece que fue una experiencia grandísima y bueno aprovechar ese momento y aprovechar el tiempo posible para estar con la familia fueron 15 años que estuve afuera momentos que estuve con la familia muchos momentos estuve sin la familia entonces uno empieza a valorar lo importante que es la familia y empieza también a el tema del desarraigo es muy complicado es muy complicado es muy complicado si no en España estoy bárbaro en Brasil estoy bárbaro pero te falta algo te falta la familia entera te faltan las charlas te faltan los amigos es una cosa que empiece a uno a valorar con la distancia es tremendo el desarraigo es un tema a veces uno no lo pone en el debe y el haber pero pesa no es una de las cosas terrible a mi me tratan me tratan muy bien en Brasil me quieren y yo creo que es como una segunda casa pero uno siempre es extranjero uno es extranjero siempre uno es extranjero siempre me tratan muy bien nunca me hicieron ver nada pero estoy agradecido eternamente a la gente con la que traté pero uno sigue siendo extranjero los chistes de ellos son chistes de ellos y ellos lo entienden se ríen vos haces la traducción del chiste no te ríes para nada no te ríes para nada y todo lo contrario y todo lo contrario y todo lo contrario y vos haces un chiste allá y te miran con cara rara porque vos haces la traducción literal y te miran con cara rara y eso que es un país cerca en un país con lengua sajón en inglés uno puede expresar cosas pero no puede expresar sentimientos los sentimientos son muy difíciles de expresar en otra lengua en portugués se acerca más pero imaginate en inglés expresar un sentimiento es complicado el desarraigo y aparte no lo sufrís vos solo cuando te vas con la familia lo sufrís con la familia creo que la familia lo sufre más que uno porque vos encima te vas a laburar y claro la familia va tu hijo a la escuela y la empiezan a mirar y a vos te tienen que respetar respetar porque cumplís una función no es no es un desarraigo que uno tiene que ir a picar piedras uno cumple una función que es no sé si jefe pero es una una de las figuras principales ¿no? entonces hay un hay un respeto hay un hay un una pared ahí pero la familia también sufre el desarraigo complicado para la señora que si tiene que acompañarlo a uno si consigue trabajo afuera no consigue trabajo es una cosa para para es un temón es un temón el desarraigo es un es un temón complicado un temón complicado que hay que llevarlo adelante y ya son muchos años son 15 años ¿no? ¿y pesan pesan ya esos 15 años Marcelo o todavía hay cuerda para o ya con ganas de venir a quedarse definitivamente acá no no hay que ver las realidades y cómo se presentan las cosas acá en Argentina y cómo se presentan afuera la verdad que mi proyecto era venir a la selección hacer un año más de club y después quedarme quedarme en Argentina pero bueno los países y las situaciones son son muy cambiantes y quiero ver cómo como sigo ¿no? los años afuera pesan me perdí gané muchas cosas y me perdí muchas cosas en la balanza hay muchas cosas con con saldo positivo el saldo positivo siempre ¿no? porque hice lo que me guste y lo que quería y no me tengo nada que quejarme pero también uno se pierde cosas se pierde cumpleaños se pierde fiestas de egresado de los hijos se pierde un montón de cosas que que va empezando ¿no? que va empezando en los años ¿no? vamos a ver cómo se presenta la situación en un futuro y vamos a ver qué qué realizamos de qué forma de qué forma podemos organizar organizar la vida en el futuro Marce una pregunta estábamos hablando del desarraigo y en un momento empezaste a sonar fuerte como entrenador de la selección de Brasil nada más ni nada menos ¿te hicieron sentir alguna diferencia en el trato cuando empezaste a sonar? el brasileño es muy nacionalista y no lo veo no lo veo mal no lo veo mal el candidato el candidato era yo sí por título por lo logrado hasta ese momento en Brasil tuvieron un sondeo me hablaron sí parecía que estaba todo bien y a la semana tomaron la decisión nombraron nombraron a Renan como entrenador yo lo tomé bien es una sucesión del entrenador que estaba antes es algo son familiares parientes y siguió esa sucesión me lo tomé muy bien después me pidieron disculpas vos eras el entrenador está bien disculpas yo estoy feliz estoy feliz con el trabajo que hago ellos quisieron hacer una sucesión de lo que venía Bernardinho Renan que son todos familia y todos tienen una línea una línea de ver las cosas y quieren perdurar en el tiempo sí me parece bien es una selección ganadora que ganó todo y que y que le dio mucho resultado en todo este tiempo me parece bien que quieran mantener su su filosofía pero ahora le vamos a ganar ahora vamos yo creí que yo creo que casi le asustamos en el sudamericano no se nos dio por poco sí jugaron muy bien los chicos jugamos con los más jóvenes jugaron muy bien los chicos sí le dimos una pelea por poco se nos se nos escapó y ahora vamos a ver si podemos tiene una súper selección ahora ya con un cubano nacionalizado pero pero vamos a tratar de prepararnos de la mejor forma posible para asustarlo genial Marce antes de del cierre que siempre queda en palabra de Diego yo quería básicamente agradecerte por darnos este rato de charlar de recuperar esto como nos gusta decir a nosotros la tradición oral que tiene el volei donde nos allanamos y todos aprendemos de todo yo siempre digo que lo que más me ha enseñado en mi vida fueron los entrenadores los entrenadores argentinos son embajadores sin cartera nos han dejado bien en casi todos los lugares del mundo donde han ido y para mí es un placer poder decir che tengo ganas de hablar con alguien tengo ganas de aprender poder llamarte y saber que estás por ahí tanto vos como otro montón de entrenadores y Lazio Fabián Almoa Javier Weber no sé hay un montón de entrenadores argentinos que han hecho cosas maravillosas y bueno y sabés que vamos vamos a estar ahí siguiendo la huella de lo que de lo que pase aquí más con la selección así que gracias por este rato por esta charla la verdad que estoy contento Gustavo de que me hayas invitado se extraña mucho este tipo de charlas se extraña mucho juntarse en un restaurante ahí por el centro después de un partido de un torneo metropolitano son cosas que que hace falta y que nos hicieron crecer mucho a muchas personas ¿no? tanto periodistas tanto entrenadores nos hicieron nos hicieron crecer mucho entonces el agradecimiento es para vos y esperemos y esperemos juntarnos nuevamente y poder prepararte prepararte el lomo al champiño que así sea bueno lo mismo Marce muchas gracias por este tiempo sabemos que estás requerido por charlas tantas charlas de volei que hay dando vuelta pero era sacarte un poco del del eje del volei de la pelotita y compartir un poco más la parte humana del entrenador y nosotros cerramos todos los podcasts con la misma pregunta y es ¿qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Marcelo Méndez? ¿qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Marcelo Méndez? carne vino y pizza muchísimas gracias Marce un abrazo enorme cuídense un abrazo un beso a la familia papá un beso a todos y que y Chau